Dos, si, la, dos, la, si, la, si, la, si, la, dos, la, os, y luego, si, ok, entonces estamos en sol, la, si, la, sol, si, después de la línea la 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 si la sol si hay unas que están así no están bien sol la la recuerda antes de la línea eso sol sobre la línea la y del otro lado la sol sol si la sol 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 Gracias por ver el video.